El remate fue bueno, todavía a la gente le cuesta empezar el remate, se quedan como quietos, o sea, no hay demasiada cancha, porque en definitiva se terminó vendiendo el 95% de la hacienda, pero típico que todos después que se va a la hacienda van, se arriman al martillero, le hacen una oferta y bueno, se termina vendiendo. La lástima es que lo lindo es que se venden en el remate. Compré tres toros negros a Verdinangus, muy buenos, la verdad que una sorpresa por la calidad de hacienda que había, la verdad que es muy buena la hacienda, mucho mejor que el año pasado, creo, y espero que me den un buen resultado. La idea es que nosotros acá en Neuquén empecemos a hacer un programa nosotros, como para presentarles ya a ellos antes de que vengan, que vuelvan otra vez, como para ya usarlo de base para lanzar algo desde acá, no solamente que vengan propuestas de aquel lado. Hemos traído Hereford, Hereford registrados y también puros de pedigas. Compramos un lote de vaquillonas que son VIP que nos interesa para nuestra genética y pagamos 1.700 pesos por vaquillonas. Muy bueno el remate, muy lindo todos los años, hace falta esto para que la gente se renueve, converse, vea los precios de las haciendas, esté al tanto de todo eso. Así que es muy bueno. A Abraham Neymar le agradecemos por lo que hace, por nosotros los productores. Yo me considero productor. Así que, bueno, es un lindo ejemplo para la provincia que haya eso. Creo que el productor debe conocer dónde llega y cómo llega y por qué llega. Algo que ellos producen. Para nosotros es importante decirle al cliente europeo que el gran esfuerzo es del productor, el gran esfuerzo en este tipo de elaboración es del productor y del frigorífico. Nosotros también tenemos algo que ver en esa cadena, ¿no? Para poder llegar como corresponde con el producto. Pero las bases, la base empieza acá en Argentina con el productor y el envasador que sería, y el faenador, el frigorífico, ¿no es cierto? Luego es llegar en tiempo y forma. La verdad que es importantísimo escuchar a una persona como Luis Bameule, sobre todo, ¿no? Mucha gente de campo teníamos una opinión que era equivocada con respecto a la actuación que han tenido los frigoríficos, sobre todo los frigoríficos exportadores, con respecto a lo que pasó durante los últimos años en la exportación de carne desde que se cerraron. Nosotros pensamos, o muchos teníamos la opinión de que ellos habían hecho un arreglo con el gobierno, en cuanto a que ellos se beneficiaban con medidas que había tomado el gobierno con respecto a cerrar las exportaciones y abrirlas en determinado momento. Y la realidad es que uno se encuentra con una situación que es distinta, que es que ellos tienen negocios ya realizados con el exterior en los cuales ellos tienen que cumplir. Y es razonable eso, digamos, uno tiene que cumplir con la palabra empeñada. Y ellos ya tenían la palabra empeñada con respecto a lo que tenían que cumplir y eso los obligó, en muchos casos, a tener que aceptar ciertas medidas que les imponía el gobierno y que no eran las adecuadas para los productores. Pero en el negocio no les quedaba otra. Entonces, uno cuando entiende esa situación, realmente empieza a entender mucho más de lo que sucede en el negocio de la carne. Creo que estamos contentos, conformes, dentro de la situación que es dura y se ve y se palpa todos los días. Inclusive no vino la cantidad de productores que nosotros pensábamos que iban a venir. Pero la situación está muy difícil. Las perspectivas para el 2010 nos vamos a encontrar con menor hacienda, los frigoríficos van a tener menos materia prima y hemos estado, bueno, esto es sencillo, las facturas hay que pagarlas, hemos estado deteriorando las herramientas que tenemos, la fábrica de los vientres, la fábrica de productos. Si hemos deteriorado la cantidad de hacienda que es la que produce el futuro ternero, bueno, esto ha llegado al 2010, parece ser, por lo que tengo entendido, que nos vamos a encontrar con una falta de hacienda. Es el desafío, son mucho menos productores, las distancias son más largas, es mucho más duro el clima, pero si está la voluntad de juntarse, yo creo que se puede. Y la voluntad de cambiar la historia, la voluntad de poder exportar estas carnes, yo creo que se puede, no lo veo, sé que es menos volumen de gente, pero se puede. Nosotros estamos en este momento trabajando a un muy buen nivel de capacidad, el mercado interno está activo, el externo también, y eso es bueno, quizás la dificultad mayor sea que vemos cerca una dificultad de abastecimiento de materia prima, especialmente en hacienda pesada, porque ya sabemos que, por ejemplo, en el caso de la cuota Hilton, no puede provenir de feedlots, y hoy en día los feedlots generan una oferta significativa para la industria, y bueno, vemos por delante, digo, buenas perspectivas desde el lado de la demanda, y algunas dificultades desde el lado de la oferta. El cliente nos ha respetado en la época de la aftosa, hemos estado 11 meses fuera del mercado europeo con la carne argentina, la hemos suplido con carne uruguaya, paraguasia, brasilera, alemana, danesa, la hemos suplido, la hemos podido suplir porque el cliente nos respetó. Ya cuando empezó el tema del 2008, que hoy se cargaba y mañana no, hubo clientes que ya no nos respetaban, porque ya una vez sí, dos veces no. La tercera, ¿cómo lo vamos a suplir? Y lo vamos a suplir porque vamos a defender el cliente con uñas y dientes, y vamos a llevar carne, no sé, uruguaya, brasilera, o veremos, Paraguay está exportando también. Esto hace y genera cambio de opiniones, y yo creo que es un evento muy importante y que a veces no lo podemos tomar y medir en metros cuadrados, en plata, tiene un efecto sociológico en términos de construcción de capital social, de confianza y de transferencia, y de encontrarse con el otro en unas distancias vastas. Entonces, esto tiene, como decía, un efecto realmente interesantísimo. Con lo cual estamos contentos de haber participado en esto, que bueno, si bien no tuvo la lucidez y el brillo necesario para ponerle el moño, pero bueno, los toros que vinieron fueron los mejores de estos últimos seis años, las vaquillonas que vinieron fueron excepcionales, y esto, bueno, aportar un granito de arena es todo un orgullo para nosotros. Me voy conforme por el trabajo que se ha hecho durante todo el año, así que, bueno, que fue un año muy duro, así que creemos que, esperemos que, en el programa que hervemos en marzo del año que viene, para ya, para todo el año 2010, aparte de estar conforme de todo eso, bueno, un poco más de alegría, que creo que es lo que nos está faltando. Hemos compartido hasta aquí una nueva iniciativa, una más en el contexto ganadero de la Patagonia Argentina. 2010 asoma en el horizonte con más posibilidades, en Junín de los Andes, en Zapala, en Chosmalal, y allí donde la ganadería diga presente. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.